Escuchame un momento ¿Qué pasa? Ok Un gitano dando dembow ¿Qué tenía que ser? Moncho Chávez ¿Me suena a un go? Ella quiere el triqui 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 Ella quiere el triqui 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 Ella quiere el triqui 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 Ella quiere que la cali se la deje en go Ella quiere que el chapea la deje en go Ella quiere que la toqui la deje en go Ella quiere que la pesi la deje en go La madrileña lo paisa con el dembow La italiana perrea con el dembow La lana manea con el dembow La valenciana se mueve con el dembow Quiere puliki triqui No sé si se toma un triqui O está loca porque da mi casa con Wigi Tu sabes que yo no me río como miliqui Vamos despacio mamacita cogerle el triqui Esto pa' los envidiosos Tu quieres meterle como yo Pero no puedes Tu quieres vestirte como yo Pero no puedes Tu quieres cantar como yo Pero no puedes Pero tú eres tu Y yo soy yo No puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede No puede, no puede, no puede, no puede, no puede PORTANTE LA Speaking Ella quiere el triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-t No pienses mal, esto no es feo Esto es solo bailar, tiki-tiki-deo Las mozas y los mozos gozando en el roneo Con esta canción van a ligar hasta lo feo Moncho chapea atando al perre Tú sabes quién somos Chapea, me soy cuaclo Baby, te queda de Uber Con el diablo de las treinta cosas Omar Montes, cuidaito, cuidaito Tú sabes que nosotros somos los que rompen Chapea, me soy cuaclo La pastonía, donde tú quieres meterte No puede, no puede Cómo te bloquea y lo que suena Hoy en día, soltate, cómo era De un siglo XXII, sobra el flaco Y el estilo, que el que se ponga en medio primo Lo aniquilo